¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comado3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone. Y bien amigos, lo prometido es deudar. Aquí les traigo una Winnie bien exquisita con hartas kills con la Pharah 83 complementada con la PPSH de Cold War. Esta partida me salió exquisita, mano arriba de 10 kills y nada, me sorprende demasiado. Y para las personas que estén buscando la clase, la clase de la Pharah ya la subí en un video anterior. Aquí les dejo link en la descripción. Y para los que no sepan que estoy utilizando con la PPSH porque piste, mano. ¿Viste? Casi todas las kills me las hice con la PPSH de Cold War. Es la siguiente, pues aquí está la captura de proteína, toda la clase completa. El silenciador Gru, obviamente. El último cañón. La culata PKM Spetsnaz. Empuñadora de matón. Y obviamente 71 balas que hay, Dios mío, son más que suficientes para jugar en escuadrones. Bueno amigos, espero que les guste el gameplay. De verdad es una partidaza. Denle like, comparten, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hay uno arriba, eh, Juan. ¿Ahí viene? Sí, viene cayendo conmigo. ¿Te quiere agarrar la espalda, eh? Hay una ventralladora aquí. ¡Hora! No hagas que me arrepienta de esto. Están acá abajo los dos. Coordinadas marcadas. En lo que vienen sus panas. Ahí vienen. Equipo enemigo al afecto. No seamos la presa. Llamado en el ojo. Llamado en el ojo. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! ¡Júbete! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! Tic-tac-toc en tu cara. Viene por detrás de nosotros. ¡En el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. ¡Helicópter! ¡Helicópter! ¡Uh! ¡Lanzando una termita! ¡Eso! 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 ¡Eso chingar! ¡Aquí tengo un obler! ¡Enfrente de mí! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡La lupa! ¡El enemigo viene hacia el destino! ¡Estoy bajo atrás! ¡Sí, me lo maté! ¡Tengo atrás! ¡Tengo atrás! ¡Tengo atrás! ¡Muerte, amigo! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministro! ¡Veo movimiento! ¡Va, va, va! ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! ¡Muerto! ¡No hay tiempo para esto! ¡Vamos! ¡Coyado! ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro! ¡Ultimo en pie! ¡Debe estar jalando! ¡No vaya a más! ¡Un chingo! ¡Correre! ¡Ahí tienen la gente! ¡Atrás del tipo! ¡Los mire cuando mueren! ¡Muerte, enemigo activo! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Excelente! ¡Muerte! 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 ¡Muerte!